Bueno, ¿qué tal a todos gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy estamos de vuelta en una partida dentro del modo clasificatorio en Mobile Legends. Como pueden ver, el día de hoy somos Vexana y vamos a ver qué es lo que pasa con esta chica. En el equipo enemigo tenemos a, bueno, varios enemigos con daño mágico. Lunox, Karina, Silvana, un Johnson y también hay un Paco. Así que, bueno, eso es lo del daño que va a predominar ahora, ¿ya? A ver, ya nos está bajando la vida la Lunox. Entonces, más o menos estoy tratando de tantear cómo va esto con la Lunox. O sea, nos está bajando buena cantidad de vida. Me imagino que es para que venga la Karina y termine el trabajo. Hay que tener cuidado con eso. Más o menos va a ser así su forma de operar en toda la partida, ¿ok? Así que, bien, vamos a ayudarle acá al Nathan. Ya, tenemos un Nathan y un Brody. O sea, tenemos dos personajes tipo tirador, pero uno está yendo a la jungla. Bien, ya se lo robó. Genial. Bien, se han bajado la Silvana. Al Grock le he de ayudar a mi compañero. A ver, acá hay que ayudarle también al Nathan. Bacán que se lo lleve. Listo. Voy a ir abajo a ayudarle a la Masha. Aunque no, pensándolo bien. Vamos a quedarnos por acá. La Lunox no juega mal, ¿eh? Bien, ahí la mareamos. Vamos abajo. Ahí me ha dado tos. Que está resfriado estos días, pero ya voy, ya estoy mejor. Ya puedo grabar. Estaba con una voz, pero fatal. No podía hacer nada. Estaba muy mal. Ya. Cuidado. Cuidado. Bien, ya tenemos ulti. Cuidado. Se lo bajan a mi tanque. Muerta. Bien, y se han llevado la tortuga, mis compas. Qué bueno. Vámonos a la base. Ya. Vamos, vamos. Bien, se bajó el Brody a la Silvana. Vamos bien, vamos bien. O sea, al menos hemos vengado nuestro tanque. Que se la quería bajar. Bueno, se le llegó a bajar la Lunox. Ya vamos. A ver. Bien, bien, bien. Ahí está el Johnson, ¿eh? Lo tengo que dar con el Grock, por si acaso. Creo que está yendo abajo. Ajá. A ver, qué pesado. Bien, nos mareamos ahí. Uy, uy, uy. Miércoles, el muro nos va a limitar. Le hacemos buen dañito. Vamos bajo buena vida. Sí, se muere, ¿eh? Bien, muerto. Muerto el Paco. Buen daño mágico junto con Nathan. Más tiempo de control. No se puede mover tanto. Sí, vámonos, vámonos, vámonos. Solo yo no voy a hacer nada con esa Karina. Sí, ya. Listo. Ahora, hay que ir acumulando contadores. Uy, uy, viene el Johnson, ¿eh? Viene el Johnson. Y un ataque básico le hemos lanzado. No se ha chocado con nadie. Qué bueno, qué bueno. Porque está con la Lunox, creo. Sí, no le estoy viendo a la Lunox. Debe estar con la Lunox. Es lo más probable. Ajá, ya está. Se ha chocado, de hecho. Bien, se ha bajado la Silvana. Cuidado, 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 cuidado. Mira, nos está haciendo autofocus. Bueno, focus bien marcado esa Karina. Nada mal. Nos ha hecho focus bien marcadito. Se ha venido de frente donde nosotros. Se han dado cuenta. No se ha hecho buen focus. Autofocus bien marcado. Cuidado. Ya no he podido ayudar a mi tanca. Me va a odiar. Habría que bajarnos de una vez la Tortuga. Pero va a venir el Johnson. Va a venir. Ajá, ahí está. Ahí está, efectivamente. En efecto. Bien, muerta. Mira, se va a escapar con el Dash. Bien, 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 bien. ¿Lo hemos matado? ¿Cómo lo he matado? Yo no sé. ¿Cómo lo he matado? Si yo estaba acá. No sé cómo lo he matado, eh. Ni idea. No sé. ¿Cómo lo he matado? Pero él estaba al otro lado. Ni idea cómo lo he bajado. Pero bueno, se murió. Ah, con parpadeo. Este es Alunox. Ay, 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 ay. Ahora tiene sentido. Porque se anda paseando ahí a nuestro lado. Y después no la podemos matar. Aquí hay vulnerabilidad. Con parpadeo se escapa. Cuidado con el Paco. Cuidado con este. Bien. 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 La confundimos a la Silvana y se muere. Debilidad, tiempo de control. Uf. Casi nos mata, eh. Nos hemos vuelto a bajar al Johnson. Bueno, ahora sí le puedo dar crédito al Golem. Nos hemos bajado a los cuatro. Qué bueno. Bien. Bien. Vamos, vamos. Una vez que tengamos la Cachipurra vamos a poder aumentar nuestra velocidad de movimiento. Cada vez que utilicemos algún poder. Eso es bueno. Sobre todo para usar el primer poder y escapar o acercarnos. Es muy bueno. A ver, cuidado, cuidado. Viene gente. Yo le he visto a Johnson acelerar. Pero no veo dónde esté. Ay, se ha chocado. Ok. De una vez lo mataremos al tanque. Muerto. Oye, ¿por qué no aguanta nada? Ah, no tiene defensa mágica. No tiene defensa mágica ese tanque. Está sin defensa mágica. Ya, por abajo que vayan también presionando y nosotros por acá al medio. Cuidado, nos va a atacar el Johnson, ¿eh? Bien, bien, bien. Buenazo, buenazo. Buenísima la pared. Pucha, pero bien. Muy buena, buena. Buenaza la pared. Buenísima la pared. Muy buena, muy buena. Hay que cuidar el Lord, bien. Listo, ahora prepararnos para la teamfight y ya está. ¿Cuánto falta para cacachiporra? Falta poquito, falta poquito, falta poquito. Oye, 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 oye. Lo confundimos, bien. Ya me ha matado. Me ha hecho focus esa carina. Bien, buena, Masha. Y esa también se lo bajan. Buenísimo. Buenazo mi equipo. Me ha hecho focus esa carina. De todas formas, termino de armarme la varita de genio y me voy a poner algo de defensa mágica. Porque ya estoy viendo que la carina se está dando cuenta que tiene que matarnos. Entonces ya está viniendo como dos veces por nosotros, así que no quiero que me vuelva a matar. Vamos, vamos. En defensa, esto. Con esos tranquilazos. Está girando el Johnson ahí, eh. Ajá. Bien, ya se la bajaron a la carina. Bueno, nos hemos bajado a Bidi y nos hemos bajado a la Lulogs. Qué diablos. Mira, está por un lapo este, eh. Uf, se escapó. Bien, se han bajado a esas Silvana. Nada mal, eh. Ahí está de nuevo la carina. Aquel Brody se lo puede bajar. Bien, le ha metido ulti de frente. Buenazo. Vamos, vamos. Ya, tenemos las tres torres a nuestro favor. Entonces, ahora lo que hay que hacer es simplemente esperar a que reviva el Nathan. Y prepararnos para la batalla. Ya tenemos defensita mágica. Espérate, cuido que lo quieran campear a mi Brody, eh. Ojalá que no. Luego está por acá. Porque hacemos buen combo, de hecho, con Brody y con... Viene el Johnson, viene el Johnson, ¿eh? Viene el Johnson. Ahí está. Adiós. Eso no te lo esperabas. No es que hay que caer aquí otro loco. Confundimos a la gente. Ulti sabroso. Vengo Lemcito. Genial. A ver ahora. Muere, Karina. Campera. Vamos, vamos. No, ya es muy tarde tu petrificar, viejo. Y listo, ganamos la partida. Hay que admitir que nos ha tocado un buen equipo. Sí, nos ha tocado un buen equipo. O sea, teníamos buen tanque, buen jungla. Ha sido una partida de lo más linda posible. Lo que les ha fallado al equipo enemigo, para ser honestos, yo creo que ha sido el tanque. Yo creo, si me permiten hablar, que ha sido el tanque. O sea, ha sacado oro y todo, pero el tanque, si se hubiera equipado más defensa mágica, esas cositas, hubiera podido hacer un poco más. Porque, miren, no es un mal tanque. De hecho, le aplica tiempo de control a Brody, lo puede matar, le aplica tiempo de control a Nathan, también lo puede matar. Entonces, sí, a nosotros, de hecho, a nosotros. Pero bueno, chicos, ¿qué pasa? Así que nada, espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Saludos a un siguiente video para el que no fue para todos ustedes. Hasta la próxima.